¡Gracias por ver el video! lo puedes hacer, con mi forma y ritmo pa ti mujer dale calentito, dale suavecito tu sabes lo que doy siempre bien rico vaya cosa que te lleva, vaya cosa que revienta le gusta la morena, la blanca y la negra hasta la vecina lo baila lo baila suzo hace bambam, toc toc, bum bum, don tom, tira, marabum te asombré de si, yo le feo ares, yo le zoom aquí ves yo la pilla, tal vez de aquí vine y bailé, vine y bailé, vine y bailé, anuales que no se sexy, bum bum, se suase sexy, bum bum que escucha sexy, bum 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 que bailes sexy bum bum que gusta sexy bum bum la noche sexy bum 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 y te bailas tranquilo, bien bien apretadito cosas quieren toito, sigue mi ritmo tómate toma que lo gocen, que lo bailen, que lo disfruten toda mi gente, ya se que tu quieres mas ay ¡Bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam! ¡Bam, bam, bam! ¡Tú le monde se la show es sexy, bam, bam! ¡Puces con vos chocés de la pom, bom, bom! ¡Y trao los soldados! ¡Don, don, don, don! ¡Tú joues lo máximo! ¡Viddy, wilde! ¡Viddy, wilde! ¡Viddy, wilde! ¡A no vale! ¡Bien, don, c'est sexy, bam, bam! ¡Ce soir, c'est sexy, bam, bam! ¡Bien, goûte, sexy, bam, bam! ¡Bam, bam, bam! ¡Que bailes sexy, bam, bam! ¡Faites goûte, sexy, bam, bam! ¡La noche sexy, bam, bam! ¡Bam, bam, 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 bam! Et nous sommes sexy, pam pam Se'mucha, sexy, sexy mam Arrereton se heiment sexy, pam pam Yé, ehh, pam pam Qué rodes sexy, pam pam Ce soir se sexy, pam pam Te gustes sexy, pam pam Pam, 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 pam Que vayne sexy, pam pam Te gusta sexy, pam pam Las noches sexy, pam pam Pam, 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 pam Que el roce es sexy bomba, su suave es sexy bomba Y el guti es sexy bomba Que bailes sexy bomba, que gustas sexy bomba La noche es sexy bomba Solda, guisao, solda, guisao, solda, guisao Solda, guisao, solda, guisao, solda, guisao Ha ha